Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre, aquí en la pantalla de Cablevisión, acompañándolos, terminando la jornada. Este día miércoles, 13 de febrero, llegando a la mitad de la semana. Y con la actualidad, con la información, hoy en Mercedes dialogamos con Carlos Rodríguez. No es la primera vez que lo hacemos, es el normalizador del Sindicato de Trabajadores Municipales. Recordemos que la Comisión Directiva ya hace un buen tiempo ha presentado su renuncia. Y a partir de ahí, se está tratando de normalizar la situación. Elecciones de delegados, hablo de ese tema y de situaciones que vienen por delante. En Luján, vamos a hacer referencia al tema del barrio Ameguino. Porque los vecinos siguen reclamando. Canal 9, presente también en la ciudad de Luján para hablar de este tema. Y en General Rodríguez, una conferencia de prensa de referentes de distintos gremios que tienen que ver con la educación, mostrando preocupación de lo que está sucediendo.